Bueno, chavales, estoy en el carril ciclable, supongo que es este, cruza el puente y ya llegamos a Venecia, así que voy a grabar un poquito la entrada, he dejado de grabar porque todo es carretera, imaginaros, así que bueno, voy a ver que hay después de esta curva. Ya me ha dicho Erika que va en camino y en caso de que no nos dejen coger el vaporeto que lleva a la isla, viene una amiga suya con una barca, estoy flipando chavales, estoy flipando de verdad, estoy emocionadísimo, encantado y loco, loco. Porque es que esto es increíble, yo no sé también el rollo que tengo con el agua, con las zonas amplias de agua, que me encanta. Bueno, pues para allá vamos. Gracias Carmen, gracias Erika por esperarme, por los contactos, por la gente, por el cariño y por todo, joder, que es maravilloso. Estoy en Venecia, coño, estoy en Venecia. Qué guapo, tío. Bueno, paro, que me da que aquí queda bastante todavía, corto y luego grabo un poquito de la enterada. Chao. Chao.